¿Qué es lo que se ha hecho en el cantón? ¿Qué es lo que se ha hecho en el cantón? ¿Qué es lo que se ha hecho en el cantón? Traducido al castellano que significa montaña bonita Ese fue uno de los muchos aspectos que como familia queríamos hacer un emprendimiento Y les estoy hablando de uno de los muchos que hay aquí en el cantón que voy a ir de alguna manera identificando Hablar del complejo del porvenir es hablar de 20 años que está funcionando en la parroquia San Andrés En el barrio Andagualo Bajo, conectante a lo que es el barrio Santa Rita 3100 metros sobre el nivel del mar, un clima frío Y nosotros decíamos, el frío es importante Porque basta ponernos un poncho de nuestros chagras Una buena gorra, unas buenas botas y disfrutar de pesca deportiva Acaso chicos, cuando nos toca ir de campamento a Pizayambo No lo hacemos de esa manera Y disfrutamos de sus paisajes y de esas lagunas ¿Saben que la laguna de Pizayambo tiene 8 kilómetros cuadrados de espejo de agua? Donde conducida por un túnel de carga Baja hasta la central Pucarán Genera 80 megavatios del sistema nacional interconectado Y eso, un pedacito, va a cada foco del Ecuador Miren, esto es Pizayambo Es decir, que en todo el Ecuador Hay partecita de Pizayambo a través de la energía eléctrica Y que eso, nosotros lo aprovechamos en el parque nacional Pero Pizayambo tiene mucho más que eso Baja, se conducen 8 kilómetros por un canal de riego Pizayambo Que se divide parte norte, parte sur Para el sector de Urbina Y riega nuestros campos Y esos campos son regalos con agua Cero contaminación Que cuando usted sale al mercado modelo O al mercado central de Pizayambo Va y pregunta, ¿de dónde son esas coles? ¿De dónde son esas lechugas? ¿De dónde son esas cebollas? Y lo primero que dice es de Pizayambo ¿Por qué cree? Porque Pizayambo se ha ganado el respeto de productos sanos Y que la gente lo consume Porque son aguas del Parque Nacional Yaganates Nuestro principal destino de la provincia Que orgullosamente está aquí en el cantón Miren, entonces eso hay que saberlo aprovechar Dentro de los emprendimientos Y por eso hay Doña Mariana Yaganates En el sector de Pedineo Con sus moras y mermeladas Vemos un poquito más Y nos vamos a la parte sur de nuestro cantón Que estamos hablando de Quillán Sus hermosas aguas Donde hay productos orgánicos Y también hay las cruchas Pero si vamos un poquito más Con barcos de espinero Tenemos también la laguna de Quinoales Miren ustedes la cantidad de cosas Que tenemos aquí en Píllaro Y que gente emprendedora ha hecho Que Píllaro se conozca No solamente por la diablada pillareña Que es nuestro ícono Como patrimonio intangible del Ecuador Además de eso Vemos que Píllaro tiene sus pisos climáticos Encontramos en el sector de Quillán Clima templado cálido Todo lo que es frutas Subimos un poquito más Urbina Vaquerizo Moreno San Miguelito La manzana Emilia Subimos un poquito más San Andrés San José de Pueblo Tubérculos Papas Meyocos Cereales Trigo Y cebada Eso Es turismo Y eso es lo que tiene Píllaro En la parte histórica ¿Qué tenemos? Claro El primer y el único Presidente de la República Tungurahuense ¿Dónde nació? En Píllaro José María Urbina Que tenemos nuestro monumento En el parque Que lleva su nombre De aquí nació la prensa Del Ecuador El diario El Comercio A través de la familia Mantilla Y si queremos ir en un grano Nos va a faltar tiempo Para decir Que Píllaro Es despensa alimenticia Del país Que Píllaro Es capital De los pisos climáticos Del mundo Que Píllaro Es gente Es Emporio De gente Trabajadora Amable Y cariñosa Por lo tanto Creo que nosotros Debemos Siempre decir Con orgullo Somos Pillareños Porque es cuna Del general Rumiñab Quiero aprovechar Esta oportunidad Para decir Que este tipo De proyectos Que son Liderados Por el gobierno Provincial Se suman 22 instituciones Educativas 22 instituciones Públicas Y privadas Para hacer Que la provincia Sea La potencia Turística Del país Que Dios Desde el día Muchas gracias